Primero, ¿cómo te pones Don Juan? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué eres, el nuevo papa? No, no. Yo no estaba como candidato. Había sobornado toda la iglesia. ¿Puedes hablar un poco más alto? Se escucha. Ah, ¿se escucha? Vale. Yo era como candidato y había sobornado toda la iglesia. ¿Perdón, me puedes dar la bendición? No. ¿Tú sobornaste con qué? ¿A la iglesia? Sí. Yo llevé queso parmesano para todo el conflado. ¿Queso parmesano? Sí, a todo el conflado. Porque ellos comen espaguetis. Sí. Y entonces para rallarlo con los espaguetis rallados, ¿no? Y me han jodido. ¿Qué te han hecho? Me han jodido. O sea, ¿te han hecho papa? No, no. Me han jodido. Dijeron al otro cuando yo había sobornado a toda la iglesia. O sea, ¿que no han aceptado el soborno? No, no. Yo había llevado parmesano y 5 kilos de poca. ¿Y qué te salió en la fumata a ti? ¿En la fumata que te salió a ti? A mí me salió una fumata gris. ¿Gris? ¿Y cómo tenía que ser? Tenía que ser blanca. Ah, o sea, ¿que te votaron? No, no me votaron. O sea, no, que te votaron fuera. Sí, echaron la tierra, la pata en el culo. No, de votar, de echar fuera, ¿qué es? No, sí. Y bueno, era un mensaje que quería enviar a los 70. Yo estaba ahí, iba a ser candidato. No, iba a ser candidato. Era candidato. Sí. ¿Finalista? Finalista, sí, sí, estaba finalista. Y en la final lo entregramos él, con polio este, yo y otro más. Y empezamos a contar chistes, y el que más chistes contaba... ¿Y cuál contaste tú? No, no lo voy a contar más. Ya lo contaré en otro momento. Bueno, ya es fuerte que no te aceptaran el queso parmesano. Sí, más que eso están a favor del... ¿Y eso que comen espaguetis todo el día? Todos el día. Todo el día, ¿no? Pero bueno, quiero decir que estoy desinfeccionado y abandono esto. Ya, o sea, ¿pasas? Sí, pasas. Vale, sí, quítatelo. Qué fuerte, ¿eh? Paso todo el día. Ya, 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 pasas, ¿no? ¿Qué te devuelves, a Friki Team? Sí, me voy a hacer que se va toda la mierda. Solo Friki Team. Solo Friki Team es la única roca sólida del universo. Esto lo va a hacer en el oro. Para mí, a ver en el oro. ¿Sabes que se había comprado esto? Me había gastado 18.000 euros. No, no, no tenemos. Bueno, entonces, pasas. 18.000 euros. Dimites, 18.000 euros. En la sotana esta de mierda, en los tuccones y la puta que lo parió. Joder. No, no tengo ni nada. ¿Algún mensaje para el Vaticano? No, no, no. Además, en la sotana esta de mierda, en los tuccones y todas las están en podcast. En